Señores y señores, bienvenidos una semana más a Solascon. Nuestro protagonista de esta semana ha confeccionado algunos de fotos en los que no sale él. También ha cantado en una televisión japonesa, eso sí, les avisamos, en español y con subtítulos en japonés. E incluso ha sido presidente de una academia. Si no le suenan todas estas pistas, no se preocupen, porque en los próximos minutos vamos a descubrirle más en profundidad. Pero sí que les podemos decir, al tenor de estas primeras afirmaciones, que se trata de un hombre, sin duda, polifacético, que actúa en muchísimos campos del saber. Estamos esta semana con Joaquín Díaz. Joaquín, bienvenido a Solascon. Muchas gracias. Bueno, Joaquín, llevo unos días intentando buscar el modo más adecuado de poder describir exactamente a qué se dedica en su quehacer. He buscado varias definiciones, me gustaría que usted me dijera con cuál se identifica más o si no se identifica con ninguna que nos lo pudiera explicar usted. Entonces, una de ellas sería, por ejemplo, Joaquín Díaz es un indagador de lo que fuimos. Joaquín Díaz es un arqueólogo del tiempo. O Joaquín Díaz es, bueno, esta última no es mía, catedrático de estudios de la tradición, según viene en la enciclopedia virtual Wikipedia. ¿Con alguna se identifica? Hombre, yo creo que con la primera, básicamente, sí que me gusta indagar, soy una persona curiosa, soy una persona dedicada a la investigación permanentemente, no con esa etiqueta de lo erudito, sino simplemente soy curioso y todo me intriga y estoy detrás de ello con todo el interés. Me quedaría con la primera, porque las otras son más bien como títulos que tampoco soy una persona muy preocupante. Siempre cuando alguien me va a presentar me suele decir que soy impresentable, en el mal sentido, sino que no sabe por dónde... Es que es complicado, Joaquín. Sí, 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 y lo reconozco, y en fin. Pero bueno, que las presentaciones a veces son lo de menos, luego se va viendo cómo es una persona a través de, o bien del conocimiento personal que se tiene de ella, o bien de las cosas que ha podido hacer a lo largo de su vida. Bueno, Joaquín, pues entonces vamos a explorar un poco en cómo llega esa curiosidad a Joaquín Díaz, porque desde pequeño también sentía curiosidad por conocer cosas, o esto es algo que le va viniendo conforme pasan los años. Yo creo que desde pequeño, al menos lo que oía a mis padres era que era un niño interesado por todas las cosas, en especial por la música. La música parece que desde que tenía dos años, ya estaba oyendo la radio, vivíamos en Zamora, y en Zamora se oía mucho la radio portuguesa, de manera que oía a Amalia Rodríguez, y oía a los fadistas, a los grandes fadistas, y yo luego trataba de imitar eso, de cantar, y parece que salía en algún caso por la ventana del patio de la casa de Zamora, en la calle Héroes del Alcázar, me parece que se llamaba, y salía una voz de un niño intentando cantar algo, y las vecinas salían a ver quién era ese pequeñajo que estaba... De manera que yo creo que la curiosidad la he tenido siempre. Un talento precoz, vaya, entonces, el de Joaquín. Bueno, más que talento es una voluntad, porque yo no sé si lo hacía bien o mal, pero bueno, por lo menos yo me esforzaba en ello, y yo creo que eso que llaman el efecto Mateo, porque siempre San Mateo en el Evangelio es el que habla de la parábola, de los dones y todo eso, pues el efecto Mateo es que unos niños van acumulando más que otros porque se interesan más por determinadas cosas, y entonces ese interés supone una superposición de conocimientos que en el caso de otros niños no se produce, o se produce en otro sentido. Pues yo he tenido esa acumulación de talentos, o ese intento por lo menos de tenerlos, porque desde muy chiquitín estaba ya dedicado a ello. Y Zamorano de nacimiento, allí vivió los cuatro primeros años de su vida, y luego se vinieron aquí a Valladolid. Efectivamente. Por cuestión de trabajo de la familia. Sí, mi padre, que no era Zamorano, que era asturiano de toda la vida, además de una familia que desde tiempo inmemorial la habían vivido en Cabrales, en Asturias, pues terminó la guerra y se hizo ingeniero de montes. Y el primer destino que tuvo fue Zamora. Y Zamora pues le acogió estupendamente, mi madre estaba muy feliz allí, pero mi padre se dio cuenta de que en aquel momento estudiar en Zamora para tres niños que tenían era muy difícil. Entonces empezó a pensar que otro sitio, que tuviera una universidad o que tuviera colegios o tal, pues era mejor para... Y nos vinimos a Valladolid, que era lo más cercano que tenía, y lo que parece que le correspondió en la petición que hiciera en su momento. Así que, como estaba preocupado por los estudios, entiendo que usted era buen estudiante. Deberíamos haber sido buenos todos, y de hecho, en fin, quitándome a mí que no he terminado ninguna carrera, porque siempre he sido un poco el bala perdida, en ese sentido, pues mis hermanos terminaron sus carreras, hicieron lo que debían hacer. En mi caso, tuve la oportunidad de ir un poco más allá y protestar de todas las cosas que yo veía en la universidad, y una de las cosas que me molestaba es que lo que a mí me gustaba, no podía estudiarlo. A mí me gustaba la antropología, pero en ese momento no había... No había estudios de eso. No, no había estudios. Había cosas parecidas, pero que no me llenaban, ¿no? Y por otro lado... ¿Y qué probó entonces? ¿Qué estudios probó para ver si un poco se asemejaba a eso? Pues yo empecé derecho, y luego me torcí, como suelo decir siempre. Empecé derecho, y el primer año, pues fue un fracaso. Y luego empecé filosofía y letras, y en filosofía y letras sí encontré, pues asignaturas que me gustaron y en las cuales he estado muy a gusto y demás, pero no había una carrera, por decirlo así, o una disciplina que me permitiera reunir y relacionar todos esos conocimientos que a mí me interesaban, que eran la tradición, el estudio del ser humano, el estudio de las expresiones populares, de la música, etc. Eso no había en aquel momento. A lo mejor ahora sí lo hay, y de hecho hay algunas universidades que tienen especialidades o másters que están muy cercanos a lo que yo quería en aquel momento, pero yo no lo encontré. Y entonces me fui a Madrid, que era lo que solía hacer un joven de la época, para subir un poco, y me dediqué al mundo de la canción, que en aquel momento tampoco era precisamente sencillo, porque había que grabar un disco si uno quería que le conocieran fuera del lugar en el que vivía, había que salir en televisión, que no había entonces más que una, había que hacer muchas cosas. Hablamos de los últimos años del franquismo, ¿no?, por ubicarnos más o menos. Bueno, sí, sí, no los últimos años. Yo empecé el año 65 a cantar. Con unos 18 años más o menos. Exactamente, y luego pues el 67 es cuando me voy a Madrid. En el 68 ya grabo el primer disco, y el 69, 70, etc., pues los paso en Madrid. Y a partir de ese momento me voy a Estados Unidos, veo un poco más de mundo, y luego vuelvo otra vez al lugar de origen, es decir, vuelvo a Valladolid, y me dedico pues un poco más a los temas de la tradición, pero desde las propias raíces. ¿Y qué aprendí en Estados Unidos en ese viaje? Aprendí inglés, entre otras cosas, porque... Importante. Sí, es lo que necesitas para poder hablar y entenderte, ¿no? Claro, cuando ibas a pedir algo y no te entendían, pues a la segunda vez que lo pedías y no lo habían servido... A la fuerza horca. Exactamente, aprendías. Bueno, aprendí muchas cosas y... Y bueno, en aquella época era un universo muy atractivo, era un mundo aparentemente de libertad, en el cual pues se desarrollaban todo lo artístico con más facilidad que en España y demás. Entonces, bueno, era un país muy atractivo y fue uno de los que visité, y fue uno de los que más me atrajeron. De hecho, hice viajes innumerables a Estados Unidos, hice muchos conciertos en Estados Unidos, sobre todo en universidades que tenían departamento de español, o en lugares en los que era bien acogida el tema del hispanismo y de las expresiones populares, los romances, sobre todo. En fin, conviví un poco en aquella época y, bueno, allí tuve muchos amigos y mucha muy buena relación. Y al mismo tiempo que cantaba, grababa discos y actuaba, entiendo que también investigaba, se ponía a hacer varias investigaciones sobre... ¿O en esa época era solo simplemente formación y música? Sí, bueno, mi primer descubrimiento del contexto de las cosas empieza en la relación, en la universidad con los compañeros, ¿no? Cuando yo cantaba para mis compañeros, necesitaba explicar un poco qué era la canción que había cantado. Entonces, me doy cuenta de que detrás de cada canción, pues hay un montón de sentimientos de... La canción es un producto, digamos, de la emoción o del sentido artístico de una persona. Y entonces eso me gustaba explicarlo también. ¿Por qué ha surgido una canción y cuál ha sido el motivo por el cual ha nacido? Por tanto, en los recitales procuraba cantar y explicar, ¿no? Lo cual me llevaba a investigar efectivamente, pero investigar, digamos, más sobre la bibliografía que pudiera existir, sobre un tema o sobre una cuestión que quisiera explicar, pero no tanto realizar ese trabajo de campo que viene bastante después. Porque en el 76, Joaquín, abandonan las actuaciones en directo. Exacto. ¿Por qué? Pues siempre, no sé, lo he dicho un poco así en plan de broma, pero es que en este momento yo más o menos tengo claro por qué lo dejé. Yo me volcaba en las actuaciones hasta el extremo que, por un lado, quería salir absolutamente sereno, lo cual es muy difícil en el caso de un intérprete, de un cantante, que siempre necesita una tensión para poder salir. Y por otro lado, esa tensión que necesitaba para transmitir algo, para comunicar lo que quería comunicar, me producía un estrés que para la salud era espantoso, ¿no? Entonces yo me planteé en un momento si a las ocho de la tarde, cuando voy a cantar, no estoy en condiciones de poder comunicar lo que quiero comunicar, o lo dejo o me estoy engañando, y estoy engañando a la gente, ¿no? Eso cualquier artista o un artista lo soluciona a su manera. Mi manera fue o me meto plenamente en esa... O blanco o negro, directamente, ¿no? Y entonces decidí que negro, que no iba a seguir por ese camino. ¿Y no ha vuelto a hacer ningún tipo de actuación desde entonces? No. ¿Se lo han propuesto? Mil veces, todos los días, incluso hay gente que piensa que no he dejado de cantar, hace treinta y tantos años, o cuarenta, no lo sé, siete... Pues, no sé, desde el setenta y seis... Pues treinta y seis años. Treinta y tantos años, sí, sí. Treinta y tantos años, bueno. ¿Y no tiene nostalgia de esa...? Ninguna. Ninguna. Ninguna, ninguna, porque claro, para mí las actuaciones eran, eran como para cualquier artista, me imagino, la creación y la transmisión de lo que se crea, pues eran, estaban acompañadas de una tensión y de una inquietud y un desasosiego, que claro, yo cuando dejé aquello me pareció que vivía en un mundo mucho mejor. Así que a partir de entonces la música pasó a formar parte de la investigación, es decir, se puso a investigar sobre romances, entiendo, sobre tipos de músicas tradicionales populares, además de otro tipo de... Sí, no solamente investigaba, sino que además tenía ocasión o bien de difundirlo a través de los libros que podía escribir o a través de los discos que podía grabar, es decir, yo no dejé de cantar en el sentido de que de vez en cuando me metía en un estudio de grabación, hacía la grabación y sacaba un disco con el tema que hubiera elegido, ¿no? Con lo cual, pues no perdí totalmente la relación con el mundo de la interpretación, sí con el mundo de la interpretación en directo, pero, en fin, eso tampoco, ya digo, no me terminaba de gustar y en cambio las grabaciones sí, porque me daba cuenta de que había temas que si a lo mejor no se me ocurría a mí tocarlos o tal, pues no se hubieran tocado. Hay muchos cancioneros de los que he editado un disco sobre una figura determinada, sobre un tema, que son ese tipo de temas raros que de verdad no se hubiera nadie interesado por ellos. De hecho, que yo sepa, hay muy pocos discos de la guerra de la independencia, por ejemplo, canciones de la guerra de la independencia, sobre otro personaje, Federico Moretti, ¿no? O Francisco de Salinas. Sí, ha habido cosas puntuales, pero no ha habido una continuidad, y no ha habido un disco, digamos, completo dedicado a esos temas, ¿no? De manera que todas esas cosas me atraían y me han estado, digamos, manteniendo la atención y el esfuerzo durante muchos años. Joaquín, tengo varias curiosidades acerca de su faceta como investigador en la primera de ellas. Estamos en una de las bibliotecas principales del Museo Etnográfico Joaquín Díaz de Urueña. ¿Cuántas horas al día se puede llegar a pasar aquí, Joaquín? Bueno, como vivo aquí, pues todas. Eso no cuenta. Claro. Lo que sí que hago es trabajar mucho. Exacto, a eso me refería. Yo levanto habitualmente a las seis de la mañana y de las seis de la mañana a las diez de la noche prácticamente es una actividad permanente, ¿no? O sea que hay días que dedico con más intensidad a preparar una conferencia que me han encargado o otros días que son más tranquilos pues los dedico a un trabajo que ya llevo iniciado hace unos cuantos meses y que requiere, pues eso, una investigación más paciente y más meticulosa y tal. Bueno, pues según los días o las fechas o las épocas pues hago una cosa u otra. Pero desde luego las horas, casi todas caen en ese... Así que en un horario de ocho horas al día no se vería usted. Vamos. No, no. Una de las cosas que más he agradecido a la vida y a mis padres en primer lugar porque mis padres podían haberse indispuesto mucho más de lo que lo hicieron conmigo por no seguir lo que la tradición exigía que es que yo estudiara y fuera una persona, pues un abogado o un arquitecto, en fin. Entonces, aunque a ellos les, en su momento les contrarió que yo me dedicara al mundo de la música que era algo tan inestable y que sigue siendo sin embargo yo creo que tuvieron esa paciencia de saber esperar y saber decir, bueno, pues vamos a confiar en él y luego la vida me ha dado la oportunidad de trabajar en lo que me gusta. Entonces, claro, las horas para mí pasan como si me estuviera divirtiendo realmente yo lo paso muy bien trabajando e investigando de manera que no puedo decir que el trabajo sea un castigo ni una... Al contrario, para mí es un... Bueno, que muchas veces con algunos amigos pues me tienen que decir pero para ya de pensar o para ya de dar porque estás como una chocolatera me dice una amiga, ¿no? Tienes la cabeza siempre pues en ebullición, ¿no? Bueno, Joaquín, ¿cuál es el sitio más raro donde... o más peculiar donde ha estado investigando? Bueno, más peculiar no lo sé. Porque para conseguir ciertos documentos entiendo que hay que... hay que pelear, hay que patearse... Sí, pero bueno, los documentos casi todos están en lugares en los que deben estar. Pueden estar en un archivo pueden estar en una biblioteca pueden estar en una casa de alguien que los tiene porque responden a... en fin, al legado de su familia o demás, ¿no? Tal vez es más curioso los sitios en donde he estado para preguntar a gente, ¿no? Por ejemplo... Pues yo recuerdo unos viajes que hice y que fueron muy fructíferos tanto a Sanabria como a los Ancares, ¿no? Son dos zonas que me han gustado mucho y siempre lo digo Sanabria porque sé que mis padres me engendraron allí y entonces para mí Sanabria pues sigue teniendo ese significado casi genético, ¿no? Y por otro lado los Ancares pues fue un lugar que visité en una época en la que ya estaba digamos preparado para asimilar y para coordinar mucho mejor las cosas entonces todo lo que aprendí en los Ancares que fue mucho de mano además de una persona como Concha Casado que era una gran investigadora y que tuve la suerte de trabajar con ella pues me vino un poco en un momento interesante pero no deja de ser rarísimo que estés entrevistando a una señora que vive dentro de un horno por ejemplo como me pasó en un pueblo una señora que la pobre no tenía prácticamente ya nada y vivía dentro de una parte de su payoza que era un horno era la parte del horno y claro se conoce que era el sitio más confortable dentro de lo que tenía quiero decir con esto que muchas veces las preguntas que podía hacer a una persona que vivía en unas circunstancias singulares pues eran más interesantes que cualquier papel que al fin y al cabo no tiene más que la frialdad del negro sobre blanco oiga pero la gente se reacia a compartir su pasado yo creo que no yo creo que no mi experiencia es que muchas de esas personas que pertenecen a generaciones anteriores a la mía en un momento dado se ven desasistidos del interés de la gente que le rodea es decir que dejan se dan cuenta perfectamente porque eran gente personas muy inteligentes que habían sabido heredar y cuidar lo que les habían dado sus mayores entonces se dan cuenta de que no tienen cuorum la gente que le rodea deja de interesarse por eso parece que el pasado es es un no sé son años que no tienen ya ningún interés y que hay que mirar al futuro y que la única esperanza es el futuro y ese momento que es muy duro para todos los conocimientos de la tradición lo viven estas generaciones por tanto cuando yo llegaba y otras personas que como yo iban trabajando en esto cuando yo llegaba y preguntaba por cosas verdaderamente para ellos tenían un sentido y un significado muchas veces emotivo y otras veces pues de 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 conservación de la tradición pues estaban contentísimos claro hasta el extremo que 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 cambiaban hasta de carácter ¿no? y cuando salíamos muchas veces de preguntarles nos decían esto no se lo hemos oído nunca a mi padre ¿no? o sea que que era una especie de descubrimiento para los propios familiares el que aquella persona de pronto descubriera ese mundo que había estado digamos ocultando o yo lo que me pregunto Joaquín es si después de esta tarea que están haciendo tanto usted como entiendo que habrá más gente ¿hay relevo generacional después? es decir ¿hay generaciones futuras que se van a seguir interesando por esto o es uno de los riesgos que corre este oficio? el oficio no corre riesgo en el sentido de que siempre habrá gente que le interese investigar esas cosas lo que corre más riesgo es el patrimonio personal porque va desapareciendo efectivamente es decir que esas personas que no transmitieron a sus hijos o a sus nietos todo ese ese patrimonio común esas personas han muerto o están a punto de morir entonces las nuevas generaciones tienen mucho menos bagaje cultural que les una al pasado que esas otras que sí que lo tuvieron hasta ese momento crítico de los años 60 de los años 70 había gente que eran eran pozos vivientes desde sabiduría y claro esas personas podía uno estar hablando un día entero con ellas y no se acababan nunca lo que te podían contar y lo que te podían transmitir corremos un riesgo por decirlo de algún modo de sufrir un alzheimer colectivo si esas cosas no llegan a transmitirse y sobre eso incluso no sé si también las instituciones juegan un papel a la hora de poder financiar también el que se hagan estas investigaciones yo no sé si ahora consideran hasta qué punto consideran prioritario este tipo de cosas a la hora de abrir o cerrar el grifo hombre yo creo que las instituciones en general se han portado muy bien esta misma fundación es un ejemplo la diputación de Valladolid tuvo la determinación de apoyarlo y desde siempre y ahora más todavía con con el presidente actual hay y todos los miembros de la diputación hay un interés real en mantenerlo pero claro eso no se hace por decreto o la sociedad misma está decidida a que eso es interesante y que hay que mantenerlo colectivamente o si no es muy difícil obligar a nadie a que se ponga a trabajar en esto o que mantenga la tradición de una fiesta de una costumbre se me viene a la cabeza una cuestión que además es de actualidad que yo no sé si tiene algo que ver con esto de que estamos hablando del relevo generacional de que próximas generaciones investiguen sobre lo que hemos sido ahora en la universidad de Valladolid recientemente se está debatiendo si eliminaron o no por ejemplo el título de estudios clásicos en fin yo no sé si eso es claro lo argumentan por escasez de alumnos eso es preocupante hombre es preocupante o es que realmente no existe un estudio específico como tal la gente hace como hizo usted que toca diferentes carreras yo siempre digo que la biblioteca nacional no tiene que mantenerse de los investigadores que van es decir la biblioteca nacional es importantísima pero si van dos investigadores al día tiene que seguir existiendo lo mismo diría de los estudios hay muchas fórmulas hoy día que probablemente servirían para mantener un tipo de estudios que no se podría mantener como una disciplina presencial y demás pero claro es una pena que porque no haya alumnos se diga que esa asignatura no es interesante eso es muy cuestionable y yo creo que hay muchas de las asignaturas que hoy día están en cuestión que son precisamente asignaturas de comunicación lengua española literatura son es un poco la base del sistema por el cual tenemos que comprometernos a comunicarnos y en un mundo que teóricamente es un mundo de comunicación no puede abandonarse esa porque sea menos rentable vamos a decir entre comillas yo creo que eso es una cuestión que la universidad tiene que plantearse muy seriamente pero vamos yo hoy mismo he estado hablando con unos amigos por darle esa importancia a lo que hacemos nosotros que aparentemente no la tiene pero si la tiene hace mucho tiempo Paco Lobatón cuando hacía un programa que se llamaba el quien sabe donde quien sabe donde pues me llamó un día para decirme oye hay una señora que que tiene alheimer y no sabe más que una canción que repite constantemente tú me podrías decir donde es esa canción porque no tenemos ninguna relación con ningún familiar queremos encontrar un familiar para que bueno pues entonces me puso la canción y efectivamente era una canción muy particular muy particular muy rara era una canción de un paloteo de un pueblo de Guadalajara dio la casualidad de que efectivamente se pudo encontrar y gracias a eso se pudo encontrar a los familiares de esa persona y se encontraron al final efectivamente bueno yo siempre lo pongo como ejemplo de que al fin y al cabo no es tan inútil lo que hacemos es decir que siempre puedes encontrar una vía y sobre todo hombre es nuestro pasado es nuestro patrimonio es nuestra manera de hablar de ser de comportarnos y demás entonces no podemos prescindir de ello porque si y cual es el hallazgo al que más cariño le tiene de todos los que haya hecho o el más curioso muchos muchos yo más que las joyas que es lo que se busca habitualmente si encuentro este romance que no existe que ya no se canta bueno yo más que las joyas siempre voy un poco a las personas que llevan esas joyas es decir que han sido siempre los grandes olvidados es decir el individuo que ha pasado toda su vida acumulando ese material recordándolo porque pensaba que tenía una función que cumplir que era transmitirlo es el cumple la misma función que cumplían los 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 transmisores de de la historia de las tribus más primitivas es decir que esa persona sabe que tiene una responsabilidad y esa responsabilidad tiene que cumplirla y para mí esos personajes son los que de verdad dan sentido a todo esto más que los los propios los hallados o los hechos puntuales bueno me quedan dos curiosidades antes de acabar esta entrevista bueno anunciamos a los espectadores al principio no sé si se recuerdan que les decíamos nuestro protagonista ha cantado en español en una televisión japonesa la NHK exactamente ¿qué recuerda de esa experiencia? pues recuerdo que un un profesor que daba un hacía un programa de aprendizaje de español en la televisión japonesa que la NHK es la televisión más importante en Japón pues me propuso para que los japoneses aprendieran a hablar español que aprendieran con las canciones mías de manera que durante 17 años estuve cantando a lo largo de todo el año 50 y tantas canciones que se ponían semanalmente ¿y funcionaba ese método? yo creo que sí ¿le dijeron que sí? sí, sí, sí además funciona en el sentido de que todavía muchos japoneses que a lo mejor me ven por la calle me reconocen es alucinante o gente que a lo mejor me ha llamado desde Tokio para decirme oye te estoy viendo en la televisión que estás aquí cantando y está poniendo por debajo la letra del romance de no sé qué curioso sin duda pues para acabar Joaquín le quiero poner un pequeño aprieto porque claro nos ha hablado de la importancia que tiene nuestro pasado entonces yo me he buscado un par de citas que dijeron grandes personajes del pasado para que me las pueda replicar una de ellas seguramente las conozca el pasado es un cubo lleno de cenizas decía y la otra dice que esta es de Shakespeare el pasado simplemente es un prólogo ah bueno yo me quedo con esa porque efectivamente para mí el pasado siempre es un prólogo del futuro es decir que es una ahí reconozco que Shakespeare como casi siempre estaba acertado lo otro un cubo de cenizas pues sí pero que pesimista no donde hay cenizas por otro lado la ceniza ahora a lo mejor parece que no tiene ninguna importancia en otras épocas servía para hacer lejía por ejemplo o sea que siempre ha tenido una utilidad y siempre demuestra que ha habido un rescoldo y que ha habido una fuerza un fuego una emoción una pasión de manera que aunque no sea más que las cenizas merece la pena el que haya habido todo eso aunque en este momento se haya convertido en cenizas hay que valorarlas también pues esa pasión de la que nos habla es la que también nos ha transmitido durante estos minutos así que Joaquín solo nos queda agradecerle que nos haya abierto las puertas de su casa y del museo para poderle conocer mejor así que simplemente darle las gracias por haber estado con nosotros en Asolas Con pues señoras y señores ya le pueden ver Joaquín Díaz hemos estado 30 minutos a solas con él hemos podido conocer un poco más de dónde le vienen todas esas inquietudes y que por supuesto nos seguirá mostrando durante los próximos años y nosotros estaremos muy atentos nos vemos dentro de 7 días que pasen una feliz semana